La costa occidental asturiana La costa occidental asturiana ofrece un riquísimo mosaico de paisajes con infinidad de azules y verdes y es el escenario de apasionantes capítulos de historia y de tradiciones. Su cultura milenaria fue conservada por las gentes de estas tierras, ligadas secularmente al mar. La raza costera occidental conforma una franja relativamente estrecha, aunque es la más ancha de Asturias, salvo en la zona del Cabo Peñas. Limita al norte con la línea de costa y al sur con las primeras sierras interiores y en ellas se diseminan aldeas, villas y pueblos, con casas que cambian los tejados negros por rojos según se avanza hacia el centro de Asturias. La costa occidental asturiana La costa occidental asturiana La costa occidental asturiana VEGADEO VEGADEO, capital del concejo del mismo nombre, es el inicio de este periplo. Esta villa es la Mesopotamia de Asturias, la tierra entre ríos, ya que está bañada por las aguas del Monjardín, el Suarón y el Eo. La antigua mente llamada Vega de Ribadeo nos ofrece un pintoresco casco urbano, con sus distinguidos tejados negros de pizarra, característicos del occidente asturiano. Construcciones como la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, levantada en el siglo XIX según planos del arquitecto Pruneda, y retocada exteriormente en el siglo XX, comparten espacio con otras infraestructuras de claro carácter actual e innovador, como el pabellón ferial, símbolo de la apuesta de vegadeo por su futuro. El ayuntamiento, de estilo clasicista, con sus característicos balcones y arcos porticados, se alza junto al río Suarón, del que Camilo José Cela, en su inmortal obra del Miño Alvidasoa, dijo. Es verde porque se divierte en hacer el papel de espejo de los campos que ve. ¡Gracias! La ría de Leo, frontera, pero también unión entre los pueblos de Asturias y Galicia, ha sido siempre una fuente de recursos para vegadeo y el resto de poblaciones bañadas por sus aguas. Es la mayor de las rías asturianas y constituye el refugio de medio centenar de especies de aves acuáticas, entre las que destacan el Cormorán Moñudo y la Garza Real. Piantón, Abres, Meredo, Miu y Louteiro, son junto a Paramios y Bijande o la localidad de Vilavedelle, hermosos ejemplos de tranquilidad de una anhelada vida sin prisas ni estrés. En estos núcleos rurales podemos contemplar los típicos cabazos de la zona, además de algunas antiguas casonas e iglesias en medio de bellos parajes naturales. Castropol, capital del Consejo Costero Astral. El edificio de Asturiano más occidental conserva la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, paso de los peregrinos del Camino de Santiago, que ejerce de atalaya en medio de un mosaico ajedrezado de casas, casonas y palacios. Entre ellos destaca el edificio del Casino, obra del siglo XIX que fue reformado y ampliado a comienzos del siglo XX y cuyos elementos formales muy heterogéneos enlazan con las corrientes del eclecticismo historicista. Está situado junto al Parque Vicente el Oriente, al que da nombre un emigrante a Cuba que hizo fortuna y promovió mejoras sociales en la villa. En Castropol, la actividad pesquera siempre ha gozado de gran protagonismo y a ella se ha unido en los últimos tiempos la navegación deportiva. En 1936, Castropol perdió hasta 1938 la capitalidad del Consejo en beneficio de la localidad de Figueras. Destaca en Figueras el Palacio de los Condes de Trenor, también llamado de los Pardo Don Lebún. Su parte más antigua data del siglo XVI o el XVII, con añadidos posteriores, mientras que el muro y la puerta de la zona trasera son del siglo XX. Figueras es un pueblo que regala sosiego al visitante. Su conjunto de casas presenta una agradable armonía y entre ellas destacan las viviendas tradicionales de los pescadores de la zona. Una de las joyas arquitectónicas de esta localidad es el Palacete Peñalba, notable representante del estilo modernista en Asturias. Fue mandado construir como casa de verano en 1912 por Socorro Sánchez, viuda del indiano García Bustelo, y se atribuye la autoría de este edificio al ingeniero zaragozano Arbex. En la misma finca le acompaña otro chalé menor, pero también de considerable atractivo, que sirvió de regalo de boda para la hija de la propietaria. Los astilleros constituyen uno de los pilares económicos de Figueras, cuya vida está íntimamente ligada al mar. Las embarcaciones pesqueras y las de recreo forman parte indisociable del paisaje. El Puente de los Santos, inaugurado en 1987, ha supuesto un gran cambio en las comunicaciones de la zona. Hasta su construcción, para pasar de una orilla a otra de Leo, era necesario un gran rodeo terrestre o atravesar la ría en barco. En esta zona costera, donde son casi constantes las áreas de acantilados, encontramos faros como el de la Punta de la Cruz o Romela, situado en el extremo occidental del Consejo de Gastropol, en una zona de yacimientos arqueológicos. No faltan en esta línea costera las playas, que en verano se llenan de bañistas y de surceros. Es el caso de la playa de Penarronda, situada en la desembocadura del río del mismo nombre, a caballo entre los concejos de Castropol y Tapia de Casariego. En su flanco derecho, sobre los acantilados, se halla la pequeña ermita de San Lorenzo. En el área noroccidental del Consejo de Tapia de Casariego, encontramos el núcleo rural de Serantes, donde destacan la Iglesia de San Andrés y las antiguas escuelas, cuyo edificio fue financiado por el inmigrante a Argentina, Ramiro Rodríguez. Cerca se halla la playa de Serantes o el Sarello, ubicada en un hermoso paraje en la desembocadura del río Tol. Aquí podemos recrearnos con una interesante área de la marisma, así como con un campo de dunas. Desde este arenal, en Bajamar, se puede ir caminando hasta la playa de Mesiota. Música 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 El faro de tapia de Casariego, estratégicamente situado sobre un islote, parece hacer de vigía para la villa. Tiene cerca de siglo y medio de antigüedad y está conectado con tierra firme por medio de un dique. Música Tapia de Casariego, localizada sobre un promontorio que se adentra en el mar, es la capital del concejo de su mismo nombre, fundado en 1863, al lograr el influyente banquero local, Fernando Fernández Casariego, que el gobierno de la nación autorizase la creación de un ayuntamiento independiente de Castropol. Música Aunque en principio el nombre del nuevo concejo fue el de Tapia, posteriormente en honor de su impulsor y gran benefactor, pasaría a llamarse Tapia de Casariego. Habitado ya en el Paleolítico Inferior, sus minas de oro fueron explotadas por los romanos. En los últimos años, se ha convertido en un importante lugar de veraneo y de segunda residencia. Música Música La villa de Tapia presenta un conjunto urbanístico sumamente acogedor, en el que destaca su puerto tradicional. Además del ayuntamiento, otro edificio sobresaliente es la Iglesia Parroquial de San Esteban, de estilo neogótico, rematada por una enorme estatua en piedra del Sagrado Corazón. Parece que fue este concejo el primer lugar de Asturias en donde se plantó maíz, introducido desde América por Gonzalo Méndez de Cancio y Don Lebún, natural de la localidad Tapiega de Casariego y gobernador de la Florida. Música 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 En el límite de los concejos de Tapia de Casariego y el Franco, encontramos el idílico entorno de la playa de Porcía. Poco antes de llegar a este arenal, el río Porcía serpentea a través de un estrecho valle litoral. Los meandros próximos a la playa proporcionan gran encanto a esta zona. Música Próximo a la playa se localiza un conjunto de islotes conocidos como los Islotes de Bois. En este lugar existió hasta bien entrado el siglo XX un cargadero de minerales y aquí fue donde en 1928 se hundió el buque Valkenburg, cargado con más de 3.000 toneladas de hierro. Música Desde hace más de dos décadas, en verano, se celebra en Porcía una noche celta de la que sus participantes dicen que es la más mágica de todas. Música Dentro de la espectacular rasa costera vemos recortado en el mar el Cabo Blanco, en el Concejo del Franco, en una zona de abundantes acantilados que junto con la gran llanura de los alrededores nos regala unas impresionantes panorámicas. En este cabo se ha localizado, al mismo borde del mar, un castro con cuatro recintos, defendido cada uno de ellos por un gran foso excavado en la roca pizarrosa. Existen también en este lugar galerías de explotaciones mineras anteriores a la época romana. Música Un puerto sinuoso como pocos, de acceso casi laberíntico desde el mar, recibe a quienes llegan por Mara, Diabélez o El Porto, ya en el Concejo de El Franco. Pueblo marinero típico, de gran tradición pesquera, ya poseía astilleros de considerable renombre en el siglo XVIII. Su peculiar encanto, basado en su orografía y en su disposición urbanística, lo convierten en preferencia de muchos turistas y veraneantes. La playa de Pormenande constituye un lugar singularmente bello, en el que desemboca el Arroyo del Matadero. Este arenal se encuentra conectado por medio de un tómbolo al islote de El Rego. Caminar hasta la cima de este islote es tan sencillo como aconsejable, pues la vista que se obtiene en lo alto recompensa con creces el esfuerzo. En las inmediaciones de la playa existe un área recreativa muy visitada por los excursionistas. La capital del Concejo de El Franco, la Villa de la Caridad, parece deber su nombre a la existencia en esta población de algún antiguo hospital benéfico dedicado al cuidado de los peregrinos que iban o regresaban de Santiago de Compostela a través de estas tierras. Aunque también existe la leyenda que vincula este topónimo con la milagrosa aparición de la Virgen en una playa cercana. Del Concejo de El Franco, concretamente de la localidad de Sueiro, procedía Juan Francisco Siñeriz, quien representó a la Junta General del Principado de Asturias para recabar apoyo de Inglaterra en la Guerra de la Independencia. A orillas del río Navia hallamos el más famoso de los castros asturianos, el de Coaña. Su excavación se inició en 1877, siendo uno de los más estudiados de toda Asturias. El hecho de encontrarse en un alto es común a este tipo de construcciones, pues esta ubicación ofrecía muchas ventajas defensivas. Está protegido por un foso y dos murallas. Los historiadores creen que la ocupación de este poblado se situaría hacia los siglos I y II d.C. Se cree que las cabañas de muro de pizarra tendrían una cubierta vegetal de escoba o paja, muy similar a la de los teitos que aún se conservan en las montañas del suroccidente asturiano. Llegamos a Hortiguera, un tranquilo y encantador pueblo de gran tradición pescada. Hortiguera, con un pequeño y servicial puerto. A esta localidad le cabe el honor de que en ella recibió un tiempo el gran literato Alejandro Casona. Existen en este lugar varias obras interesantes que fueron costeadas por la familia Jardón, como las escuelas de Ravirón, el parque o la capilla del cabo San Agustín, levantada en el siglo XVII. También es interesante la Quinta Jardón, edificio ecléctico rodeado de una gran finca. El faro del cabo de San Agustín, con su color blanco y negro, parece querer recordar una imagen del pasado. O quizás ir a juego con las casas de la comarca. Los alrededores terrestres de este faro son un lugar ideal para pasear y deleitarse con las excelentes vistas panorámicas de la línea de costa. Este torreón nos indica que estamos a punto de salir del Concejo de Coaña para entrar en el de Navia. Acompaña al faro la Playa de Arneyes, la más concurrida de todo el Concejo de Coaña, aunque sólo se pueda acceder a ella por un camino peatonal. En este arenal, en el que existen afloramientos rocosos, desemboca el arroyo La Ferrería. Junto a esta playa está la de Barra, aún en el Concejo de Coaña. Y un poco más al este, la de Navia, en la margen derecha de la desembocadura del río Homónimo y ya en el municipio Naviego. La navegable ría de Navia, con sus cerca de 6 kilómetros de longitud, ha constituido desde antiguo un relevante atractivo para el asentamiento humano. Sus aguas dulces proceden de una extensa cuenca de más de 2.500 kilómetros cuadrados. El río Navia es el segundo curso fluvial más caudaloso de Asturias. El Concejo de Navia es la cabecera administrativa de la extensa mancomunidad occidental y uno de los más prósperos del occidente asturiano. Combina una economía tradicional con un destacado desarrollo de los sectores secundario y terciario. Fue el Concejo de Navia pionero en la especialización lechera y siempre ha tenido una gran actividad pesquera en el pueblo de Puerto de Vega. La factoría CEASA de pasta de papel y los astilleros Armón son también pilares de su economía en los últimos años. En el pasado la pesca de la ballena y el paso de peregrinos jacobeos proporcionaron considerables recursos al municipio al igual que el comercio marítimo. La capital del Concejo convive con el río Navia y ha convertido en estuario al que el universal poeta local Ramón de Campoamor inmortalizó en unos versos. Déjame ver oh fugitivo espejo pintada en tu cristal la patria mía déjame ver a tu falaz reflejo el sitio donde mi cuna se mecía. La vinculación de Navia con la navegación le viene desde sus comienzos y la construcción de barcos es una de sus actividades más antiguas. En la villa de Navia igual que en varios pueblos de este concejo los astilleros gozan de una gran tradición. En la capital se mantiene en la actualidad la producción de barcos en la que destaca la empresa Armón. Y junto al astillero podemos ver el muelle donde habitualmente se observan barcos deportivos o de recreo. En el casco urbano de Navia cabe resaltar la iglesia de Nuestra Señora de la Barca de estilo neogótico proyectada por Luis Bellido González e inaugurada a finales del siglo XIX. Y el ayuntamiento construido en el siglo XIX aunque recupera en su fachada un escudo barroco flanqueado por dos leones. También hay que mencionar el casino. Costeado por emigrados a América y que se inauguró en 1922 se encuentra privilegiadamente situado junto a la ría. Frente al casino entre árboles se levanta el señorial Palacio Arias obra de Luis Menéndez Pidal construido en 1925 en estilo montañés. En los últimos años tener que atravesar la Villa de Navia en coche ha sido habitualmente toda una pesadilla de la que se librarán naviegos y viajeros cuando próximamente entre en servicio el tramo de la Autovía del Cantábrico que salva la ría con un gran viaducto situado varios centenares de metros al sur de los dos puentes actuales el de la carretera nacional y el del ferrocarril. Al sur del Concejo de Navia encontramos Anleo un idílico pueblo donde destaca el Palacio de Anleo que fue casa solariega de los señores de Navia después marqueses de Santa Cruz de Marcenado. Su construcción se realizó a partir de una torre preexistente la sureste. En dicha torre según la tradición se hospedó San Francisco de Asís a comienzos del siglo XIII en su peregrinación a Santiago de Compostela. En este mismo pueblo también se puede ver la iglesia parroquial de San Miguel fundada a mediados del siglo XI y reformada en el XIV. De la primera edificación hoy día tan solo se conserva el arco de triunfo románico. Volviendo a la costa la playa de Freixulfe entre las localidades de Navia y Puerto de Vega ofrece un extenso campo de dunas y arenas negro azuladas de 800 metros de longitud. Puerto de Vega de gran tradición marinera fue antaño floreciente puerto de cabotaje. Conoció en los siglos XVI y XVII las acometidas de piratas ingleses y franceses. Algunos documentos nombran al famoso pirata inglés Drake como uno de los enemigos de los que debía defenderse Puerto de Vega. Para protegerse de estos ataques piratas se levantó en este pueblo a finales del XVI un gran baluarte defensivo que hoy se conserva parcialmente. Posee Puerto de Vega un interesante caserío con buenas muestras de la arquitectura popular y también de antiguos edificios brasonados. La iglesia de Santa Marina de estilo barroco construida a mediados del siglo XVIII supone un gran orgullo para Puerto de Vega pues fue enteramente costeada por los vecinos. De su interior cabe destacar su estupendo órgano barroco y sus notables retablos del escultor José Bernardo de la Meana nacido en el pueblo. Este pequeño pueblo de Puerto de Vega ha sido cuna de muchos hombres ilustres entre los que podemos citar al escritor político y militar Álvaro Navia Osorio tercer marqués de Santa Cruz de Marcenado al estadista Juan Pérez Villamil destacado impulsor del levantamiento contra los franceses en 1808 o al periodista y escritor Antonio López Oliveros aquí en la casa de Trelles Osorio construida en el siglo XVIII murió jovellanos en 1811 En Villapedre podemos contemplar el Palacio de Tox cuyas obras se iniciaron en la segunda mitad del siglo XVI y concluyeron en la segunda mitad del XVIII Esta localidad posee también buenas muestras de construcciones indianas como son Villa Mercedes un palacete historicista levantado en 1928 por el indiano Manuel López o Villa Mayagüez construida por el también indiano Vicente Suárez en 1930 Entre los concejos de Navia y Valdés se encuentra la Playa de Barallo enmarcada por dos salientes rocosos Se trata de un espacio de gran belleza y alto valor ecológico ya que aquí se dan diversos hábitats Junto a las dunas y las marismas hay bosques cañaverales matorrales praderías y acantilados Este paraje natural protegido sirve de refugio a una muy variada avifauna Por el lado occidental de este arenal llega a morir al mar el río Barallo que durante varios kilómetros sirve de frontera septentrional entre Navia y Valdés y que en su último tramo forma caprichosos meandros La playa de Sabubo se halla situada a los pies del muy abrupto y no menos impresionante acantilado de las crucianas En su flanco occidental está limitada por el acantilado de la Golgona lugar donde edifican varias especies de aves No lejos de la playa de Sabubo se encuentra la playa de Otur de alrededor de 600 metros de longitud y a la que llegan varios arroyos Está considerada como una de las más bonitas de todo el concejo de Valdés Los amantes del buceo y del surf encuentran aquí un lugar adecuado para practicar bichos deportes Muy cerca de la playa de Otur está la recoleta Cala del Cura arenal de tan solo unos 30 metros de longitud Su pequeño tamaño y la dificultad que tiene de ser encontrado garantizan la tranquilidad de los escasos playistas que lo frecuentan de la playa En Luarca capital del concejo de Valdés nos dan la bienvenida el faro y la ermita del buen Jesús del Nazareno Junto a ellos como presidiendo la villa está el hermoso cementerio uno de los pocos camposantos asturianos con vistas al mar En él reposan los restos del ilustre científico luarqués Severo Ochoa premio Nobel de Medicina y Fisiología y de su esposa Carmen García Cobian Luarca es la villa blanca de la Costa Verde según lema turístico de hace algunos años Desde tiempo inmemorial su privilegiado emplazamiento costero le ha reportado una próspera actividad pesquera Su casco urbano está integrado fundamentalmente por edificios blancos con tejado de pizarra como es habitual en el occidente asturiano Entre las construcciones se conservan valiosos exponentes de la arquitectura tradicional de dos o tres pisos de altura y abiertos al exterior por medio de balcones miradores y galerías abuardilladas El edificio del ayuntamiento que fue inaugurado en 1912 es de estilo ecléctico El río negro consustancial a la vida y a la historia de Luarca discurre por el medio del casco urbano en grandes meandros lo que le proporciona un encanto especial a la capital de un concejo el de Valdés que ha dado hombres tan ilustres como Miguel de Luarca el primer español que llegó a China o el decorador cinematográfico Gil Parrondo galardonado con dos Oscars El cabo busto fue poblado en tiempo inmemorial como lo prueba el yacimiento prehistórico en el descubierto Hoy día es un área de gran valor ecológico por ser lugar de paso de especies de avifauna migratoria Su faro data de mediados del siglo XIX Los acantilados son abruptos y de gran interés paisajístico al igual que los de toda esta zona en la que muchas de las playas son de reducidas dimensiones pero de gran encanto Cadavedo pequeño y bello pueblo valdesano posee varios alicientes como su playa de la Ribeirona de aguas transparentes o su romería de la regalina que se celebra el último domingo de agosto junto a una capilla situada sobre los acantilados Ubicado en el lugar donde se encontraba el puerto medieval de Vallenarán Cadavedo posee un armonioso caserío en el que no faltan varias edificaciones y en el que se observa la transición entre la pizarra y la teja como cubierta de los edificios En el interior del Consejo de Valdés el Valle de Paredes es un lugar de gran valor ecológico donde los vecinos se esfuerzan día a día por mantener vivas la naturaleza y la tradición como les ha sido públicamente reconocido en más de una oportunidad En este valle se encuentran el Dolmen de Restiello y el Menir de Ovienes También se pueden contemplar en esta zona el Palacio de la Condesa de la Torre y la Iglesia de San Pedro del siglo XVIII que encierra retablos barrocos de Gran Valía Las hoces del Esba son un monumento natural comprendido entre San Pedro de Paredes y la Chanona El río Esba fluye en esta zona por una estrecha garganta de casi 6 kilómetros de longitud excavada en cuarcitas y sus paredes pueden llegar a alcanzar los 400 metros de desnivel Se trata de un espacio de gran interés paisajístico y geológico y se encuentra en buen estado de conservación De hecho el río Esba es uno de los cursos fluviales asturianos más limpios y con una vegetación de ribera más desarrollada De nuevo en la costa se suceden preciosos pueblos de edificaciones dispersas muy cuidadas Bayota Santa Marina Novellana situadas en la rasa costera y no muy lejos de altísimos acantilados en los que se abren recónditas playas a cada cual más bella Un ejemplo soberbio es la del silencio o el Gaviero muy próxima a la localidad de Castañeras en el concejo de Cudillero Con su forma arqueada sus imponentes acantilados y sus islotes es un lugar tremendamente cautivador La línea de costa que se aprecia desde este arenal es de gran hermosura El Cabo Vivío es uno de los lugares más septentrionales del Principado de Asturias y también de los más bellos Perfectamente escoltado por pequeñas playas y escarpados acantilados El Cabo Vivío nos ofrece una espectacular visión de la costa de su entorno En este lugar se levanta uno de los faros más jóvenes de toda la península ibérica pues no fue construido hasta mediados del siglo XX El Cabo Vivío La parroquia de Oviñana comparte las tareas marineras con las agrícolas Por el paisaje en el que está enclavada y por lo agradable de su caserío siempre ha sido un lugar atrayente para veraneantes y excursionistas Otro lugar de gran atractivo para los visitantes es Soto de Luña Su iglesia de Santa María de estilo barroco guarda algunos elementos medievales y contiene un excelente conjunto de retablos barrocos En Soto de Luña todavía se conserva su antiguo hospital de peregrinos en el que se cobijaba y atendía a los romeros que recorrían el camino de Santiago La Concha de Artero de más de medio kilómetro de longitud es la playa más conocida y frecuentada del Consejo de Cudillero Su fácil accesibilidad también contribuye a que en verano sea muy elevado el número de personas que la eligen para pasar el día Aquí en la Concha de Artero es donde viene a terminar su vida el río Uncín Cudillero con su amplio y nuevo puerto pesquero es la población oculta de Asturias como la definió a mediados del siglo XX el escritor Walter Starkey quien escribió que La llegada a Cudillero es una sorpresa porque la población está edificada en una hondonada tan profunda que no puede ser vista ni desde el mar ni desde la tierra Hoy día al haberse expandido tanto por tierra merced a la edificación de casas fuera del casco antiguo como por mar por la construcción de diques ya no está tan oculta como antaño cuando su invisibilidad desde el mar le sirvió para no ser atacada por los piratas en la época en que estos merodeaban las costas cantábricas Su caserío de gran tipismo se asienta en un gran anfiteatro natural en cuyo fondo ha excavado su cauce el río Piñera que discurre soterrado bajo la calle principal de la villa la famosa CAI La belleza de esta localidad mundialmente reconocida ha sido cantada y exaltada por poetas viajeros y novelistas De ella se ha dicho que es un anfiteatro natural un graderío que contempla el mar o que sus casas son como cabritillas por las laderas Junto al ayuntamiento se localiza la iglesia parroquial de San Pedro que es de estilo gótico a pesar de haber sido construida a mediados del siglo XVI Es obra del maestro Juan de Cerecedo y fue levantada con aportaciones vecinales La villa de Cudillero cuyos habitantes reciben el nombre de pishuetos o caizos según su zona de residencia a lo largo de la CAI siempre se ha dedicado a la actividad marinera y durante mucho tiempo fue el principal puerto pesquero de Asturias y de los más importantes de todo el Cantábrico Hoy día el puerto que en diferentes épocas fue sometido a distintas ampliaciones sigue siendo un factor básico en la economía pishueta aunque cada vez le gana más terreno el sector turístico No cabe duda de que su caserío apiñado y colgado de la ladera confiere un aire muy especial a Cudillero cuya fiesta de la Murabela con origen en el siglo XVI es un atractivo más de esta entrañable villa además de su pintoresca capital el Consejo de Cudillero ofrece muchos otros alicientes como el buen número de edificios de interés arquitectónico algunos de ellos de clara influencia indiana otros modernistas y algunos de estilo ecléctico En la localidad de El Pitu a tan solo dos kilómetros de la villa de Cudillero se halla la fabulosa Quinta Selgas rodeada de unos magníficos jardines que perteneció a los hermanos Ezequiel Fortunato y Francisca Selgas Albuerne Es un palacete neoclásico construido a finales del siglo XIX Fue el propio Fortunato Selgas quien diseñó el edificio aunque fue su amigo el arquitecto Vicente Lampérez quien se prestó a firmar los planos para darles validez legal En su interior alberga una impresionante colección de arte con cuadros de El Greco Tiziano y Goya entre otros y con valiosas esculturas porcelanas cristalerías tapices muebles libros raros y otros objetos de gran interés Frente a esta finca se levanta la iglesia Panteón de Jesús Nazareno también diseñada por Fortunato Selgas y en cuya cripta se guarda el altar de la iglesia prerrománica de Santianes construida por el rey Silo Bastante cerca encontramos otra obra concebida diseñada y costeada por Selgas las antiguas escuelas de instrucción primaria y comercio que en su tiempo fueron una experiencia educativa muy innovadora y que estaban dotadas del más moderno material pedagógico La playa de Aguilar es la más frecuentada del concejo de muros del Nalón aunque una pequeña parte corresponde al de Cudillero sus arenas son finas y es el lugar donde desemboca el arroyo de Aguilar en las inmediaciones de esta playa existe un área recreativa muy concurrida en verano Muros del Nalón es el segundo municipio asturiano con menos territorio solo tiene 8 kilómetros cuadrados de extensión a orillas de la ría del principal río asturiano el Nalón el puerto de San Esteban ampliado y mejorado fundamentalmente durante el siglo XIX llegó a ser un importante centro exportador del carbón producido en las cuencas mineras asturianas posteriormente la actividad mercantil fue decayendo hasta extinguirse en las décadas postreras del siglo XX en los últimos tiempos han venido a ocupar su lugar otras actividades económicas como el turismo uno de los turistas pioneros en la desembocadura del Nalón fue el insigne poeta modernista nicaragüense Rubén Darío que inmortalizó en su obra el costumbrismo marinero de este lugar por las tardes salen con el sol aún picante las lanchas de los pescadores las filas de remos brillan a la luz áurea y las embarcaciones del trabajo rudo y arduo toman el aspecto de galeras antiguas en desfile al otro lado y al fondo de la ría del Nalón la localidad de Soto del Barco capital de su concejo presenta una gran dispersión urbanística e interesantes ejemplos de arquitectura indiana aunque alejada del mar disfruta de un ambiente marinero por su proximidad al estuario próxima a Soto del Barco se yergue la torre del castillo de San Martín exponente de la arquitectura militar del medievo parece ser que este lugar fue un asentamiento defensivo romano o castreño sobre el que en época de la monarquía asturiana se levantó una fortaleza con el estratégico fin de defender la entrada de la ría el castillo construido en la edad media del que hoy se conservan solo la torre y algunos elementos más estaba acompañado por otro y el conjunto arquitectónico disponía de una capilla abovedada y una gran plaza de armas tanto la torre como la cerca fortificada fueron restauradas en 1995 por el financiero Ignacio Fierro que las integró en un espléndido edificio moderno los muy artesanales embarcaderos de San Juan de la Arena nos hablan de la actividad pesquera de esta localidad del concejo de Soto del Barco a la que sin duda se puede imponer el título de la capital de la Angula no en vano se encuentra la cabeza de España en volumen de capturas frente a la tradición pesquera se alza la modernidad en forma de auge turístico y urbanístico en las últimas décadas San Juan de la Arena ha conocido un gran incremento de la construcción de casas que hoy son segunda residencia de muchas familias asturianas junto a las nuevas construcciones el edificio de la lonja de pescados parece como si alzara la voz con un llamativo colorido para reivindicar el pasado arquitectónico de la villa levantado en 1917 este inmueble ha visto desaparecer un buen número de edificios erigidos en su misma época muchos de ellos dedicados también al sector pesquero y en concreto a la industria que se conserverá muy próxima a la localidad de San Juan de la Arena está la playa del Sablón o de los Quebrantos la única existente en el concejo de Soto del Barco el río Fontebona sirve para delimitar esta playa de la de Vallas en el concejo de Castrillón aunque en realidad ambas forman un único arenal de unos 3 kilómetros de longitud en su flanco occidental en su flanco occidental desemboca el río Nalón la tierra y el mar se abrazan en este recorrido por el occidente costero asturiano en el que hemos visto la raza costera delimitada por acantilados y playas y salpicada por casas de tejados negros que se vuelven rojos al avanzar hacia el centro de Asturias y salpicada por acantilados de la de Vallas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.